Edgar Pineda Z se convirtió en el primer atleta guatemalteco en elevar los brazos en los decimoctavos Juegos Panamericanos tras la presea de plata lograda en la competencia de levantamiento de pesas en la categoría 67 kilogramos. En el Coliseo Mariscal Cáceres, el atleta de 21 años y nacido en Mataquescuintla, Jalapa, completó la hazaña en la prueba del total, acumulando 297 kilogramos, 132 en el y 165 en el envión. Subió al primer escalón el mexicano Jonathan Muñoz con 306 kilos y tercero fue el peruano Luis David Bardeles con 291 kilos. El medallista olímpico colombiano Oscar Figueroa no terminó la competencia por lesión. Históricamente es la tercera medalla que gana Guatemala de levantamiento de pesas en Juegos Panamericanos, la primera desde hace 20 años. La primera fue el bronce de Edgar Tornets en la edición de la Ciudad de México 1975 y la segunda, la plata de Marvin Jiménez en Winnipeg 1999. Me siento un poco nervioso aún porque aún no me lo creo. La competencia estuvo muy dura ya que tenía un campeón olímpico y campeón panamericano. Salimos arriesgando todo con el entrenador y gracias a Dios se logró. Espero que sigan confiando en los atletas ya que los atletas están dando resultados. Les agradezco toda la confianza que han puesto en mí.